Hola a todos y a todas a este nuevo y colorido curso en Houdini. En este caso, vamos a aprender cómo trabajar con Bellum para conseguir este efecto al más estilo Pixar. Además de las dos horas de curso, recibirás los modelos, las escenas, los mapas de iluminación y un contenido bonus. Te espero en esta nueva aventura y recuerda que, si lo puedes soñar, lo puedes renderizar.